Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a cantar Juntero, en concreto el joven tinto 2011. Tiene un 85% templanillo y un 15% sirat y está elaborado en la cooperativa Jesús del Perdón de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real y en el marco de la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Así que me sirve un poquito más, que yo le he echado un vistazo y sé que presenta un bonito rojo, picota, de capa alta, el ribete totalmente morado, recuerda el cal de naricio, muy brillante, muy fluido y además muy fragante. La sirat le aporta las golosinas y ya de por sí tiene el templanillo, pero denota sobre todo un toquecito floral. Entonces nos recuerda mucho a los yogurts de arándanos, a la mermelada de cereza por ejemplo, recuerda mucho a las guindas en licor, a las chuches, en concreto los palotes rojos, el regaliz y un toquecito floral donde las lilas aparecen. Sigue siendo muy frutal y complejo. Y a ver qué tal en boca. Tiene un paso a boca sedoso. Tiene un peso medio. Una suave tarnicidad muy agradable. El alcohol y la acidez perfectamente equilibrado. Envolvente y un poco justo medio frutal. Me parece que es ideal, por ejemplo, como una mojama, una hueva muy buena también, unos morritos de ternera con su pimentón. Me parece que puede ir muy bien con unos calamares en su cinta, con un roast beef y con un atún, un toro de atún, un toro de atún estupendo, pero siempre de buen humor y en compañía. Muy rico, me ha gustado mucho y os lo recomiendo. ¡Salud y mucha mancha! Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.